Está ahí. Están ya en la señal de marcatoria de los 1.500 metros y el número 9, Mystery Tren, conducido por Fabián Rivero, se mantiene en la delantera con varios cuerpos de ventaja sobre el competidor. Número 10, Está ahí, con la monta de Gonzalo Han, a cuatro cuerpos por el lado exterior de la cancha, lo hace el competidor. Número 8, Soutran Almoro, conducido por Rodrigo Blanco, a dos cuerpos ha quedado el competidor. Número 5, Aplegión, con la monta de Ramiro Barruyco, están ya en la señal de marcatoria de los 1.100 metros y el número 9, Mystery Tren, se mantiene en la delantera. Siete cuerpos de ventaja sobre el 10, Está ahí, a tres cuerpos vino avanzando el competidor. Número 8, Soutran Almoro, a cuatro medio de este ha quedado por el lado interior de la cancha, el competidor del número 5, muy cerca viene avanzando el 2. Bajista, conducido por Francisco Fernández Concalves, a cuatro medio de este por el lado exterior de la cancha, el número 1, Specialist, con la monta de Aníbal Morúa. Están ya en la demarcación ahora de los 700 metros y el número 9, Mystery Tren, se mantiene en la delantera con varios cuerpos de ventaja. Ahora sobre el número 10, Está ahí, por fuera lo hace el competidor, el número 8, Soutran Almoro, se va acercando el número 2. Bajista, los punteros por la ocio de la pista, lo propio hace el 1, Specialist. Últimos tramos del cobo y van a ingresar en la recta principal, lo están haciendo en este preciso instante. Y el número 9, Mystery Tren, se mantiene al frente de la carrera, dos cuerpos y medio de ventaja. Sobre el 2, Bajista, ahora que va en busca del puntero, 350 metros finales y el número 2, Bajista, por el lado exterior de la pista, alcanza la delantera, estirando cuerpo y medio de ventaja. El número 9, Mystery Tren, 150 metros para el disco y el número 2, Bajista, en la delantera, cuatro cuerpos de ventaja sobre el 9, Mystery Tren, 50 metros finales. Y el número 2, Bajista, conducido por Francisco Fernández Concalves, se impone en el Gran Premio Provincia de Buenos Aires, Grupo 1, y cruzaron el disco. El ganador del Gran Premio Provincia de Buenos Aires, Grupo 1, y cruzaron el disco. Grupo 1, Bajista, fue criado por Bullines, Sociedad Anónima, Estud, la manija, cuidador, Jorge Mayanskiner, jockey, Francisco Fernández Concalves. La carrera fue ganada por varios cuerpos, que fueron 7, del segundo al tercero varios cuerpos, 11, tiempo empleado, 2 minutos, 17 segundos, 39 centésimas. Eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Dividen 2 por el 2, a ganador 9,65. Dividen 1,65.